Mientras tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional designó el viernes pasado a la comisión que va a trabajar durante este receso legislativo de fin de año entre el 22 de diciembre y el 8 de enero de 2018 en cumplimiento de los artículos 153 y 154 de la Constitución Política del Estado del artículo 56 del Reglamento de la Cámara de Senadores y del artículo 46 del Reglamento General de la Cámara de Diputados En pleno, eligió a nueve senadores y 18 diputados con sus respectivos suplentes los senadores titulares elegidos son José Alberto González, Omar Paul Aguilar Condo Efraín Chambicopa, Rubén Merinaceli Ortiz, Adela Cusica Mata, Víctor Hugo Zamora Castedo Oscar Miguel Ortiz Antelo, Erwin Rivero Sigler y Homer Antonio Menacho Soria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!